Yo me siento muy feliz de recibir en Noche de Luz a nuevos talentos. Esta noche presentamos formalmente a una It's Girl que nos será de mucha ayuda a la hora de conseguir el look perfecto. Recibimos a Glancy Félix en NBL. Hola Luz, muchísimas gracias. Definitivamente estoy súper feliz porque es la primera entrega y segundo por el tema que vamos a tratar. ¿Quién fue que dijo que las mujeres nunca nos ponemos de acuerdo? Pues ese sí que está perdido porque hay algo en que todas en un momento determinado hemos coincidido y es que nos queremos ver más delgada. Como si ya no tuviéramos suficiente presión con ser madre, esposa, amiga, hermana, hasta psicóloga en un punto determinado. Ahora con este boom del fitness todo el mundo tiene que estar fit. Y precisamente vamos a mostrar cinco tendencias para verse mucho más delgada sin necesariamente estarlo. Y el peplum es un regalito de Dios para todas las mujeres. Ay gracias señor. Esas piezas que saben esconder esos chichitos donde no queremos que se vean. Pero hay que tener ojo y cuidado, muchas le tenemos miedo a utilizarla por el vuelito, pero si lo haces adecuadamente vas a salir airosa. Hay tres claves muy importantes para llevar esta pieza. Punto número uno, debe de ajustarte perfectamente. Y con esto me refiero a perfectamente. No debe de quedarte holgada porque si no te va a aumentar un poco. Y no debe de quedarte ajustada porque si no pueden salir unos rollitos que tú no quieres que se vean. Punto número dos, es sumamente importante que si vas a utilizar una blusa peplum que sea ajustada, trata de usar una pieza que sea quizás un poquito más holgadita en la parte de abajo. Ese es el secreto del balance o como dice la regla universal. Si te vas a ajustar arriba, suelta un poquito abajo. Punto número tres, trata de evitar si tienes muchas curvas y muchas caderas de usar la falda peplum. Ya que esto va a crear un efecto de aumento y eso no lo queremos. Recuerda que es formas de vernos más delgadas, no formas de aumentar. Y si hay una pieza que le hace justicia casi a todas las mujeres, es la clásica falda lápiz. Recuerda que no solamente debes de tenerla para verte más delgada, sino que es un clásico. Y toda mujer, y con esto me refiero a toda mujer, debe de tenerla en su closet. Hay tres puntos muy importantes para saber llevarla. Punto número uno, debes de tener un material que sea grueso. Evita las licras, evita las telas que sean muy delgaditas, porque se pueden ver una que otra cosa que no quieres que se vea. Punto número dos, debes de tener cuenta con el largo. Debes tener un largo apropiado, sobre todo si te quieres ver muchísimo más esbelta y si lo quieres utilizar para una ocasión un poquito más formal. Punto número tres, el ajuste. Una falda lápiz muy ajustada. Grave error, no se va a ver tan elegante como una que vaya justamente formando tu cuerpo como debe de ser. Uno de los secretos mejores guardados de toda mujer y tan simple porque lo vemos diario. Adivinen qué es, chicas. La correa. Señores, no hay cosa que haga más maravilla que un cinturón. No hay una pieza en el closet que sea tan sencilla, tan económica y tan versátil y que le haga tanta justicia a nuestro cuerpo. Hay tres claves para aprender a usar el cinturón adecuado. Primero, debes de ver tu figura y ver cuál te queda mejor. Recuerda que si quieres acentuar la cintura, mientras más delgadita sea muchísimo mejor porque así no compite con tu gusto y no te va a aumentar. Punto número dos, debes de tener en cuenta también el color de la misma. Si tienes, por ejemplo, un vestidito blanco y quieres resaltar un poco y rejugar, ¿por qué irnos siempre por el clásico negro? No, no, vamos a mover las cosas un poco y vámonos quizás por un color neón. Punto número tres, la correa no debe de ajustarte demasiado ya que si te ajusta mucho va a sacar lo que tú no quieras que nadie vea. Y el mejor invento después de la lavadora para las mujeres definitivamente es el talle alto. Una pieza que no puede faltar es atemporal y te va a dar muchísimos resultados. El talle alto es muy peculiar, primero porque le queda bien casi a todos los tipos de cuerpo. Segundo, porque lo que logras hacer en ti es increíble. Y tercero, es una pieza que es de fácil acceso porque se la puedes pedir hasta tu mamá, a tu abuela, ya que obviamente yo sé que ellas tienen que tener unos cuantos guardaditos. Tres claves para llevar el pantalón alto o el talle alto exitosamente. Punto número uno, no debe de ajustarte más de la cuenta. Recuerda que es importante que recoja y que aparte de eso te quede ajustado, pero si vas a los excesos te van a salir unos rollitos que tú no quieres ver. Punto número dos, recuerda que si tienes un pantalón alto debes de mantener la parte de arriba superior un poco básico, porque así puedes rejugar y aparte de eso vas a encontrar un look más uniforme y más limpio. Punto número tres, el talle alto necesita llevar unos buenos tacones, ya que estarás tan cortadita con el torso que si te pones unos bajitos se puede confundir tu estatura. Sin embargo, si usas tus tacones usuales te vas a ver mucho más estilizada. Yo recuerdo cuando me decían, Dios mío, pero estás de un solo color, pareces una canquilla y demás, pero ya no. El look monocromático que simplemente es utilizar el mismo color tanto en el top como en el pantalón, puede ser en diferente gama de la paleta, está sumamente in y es un mod para esta temporada. Aparte de la magia que hace visualmente para que nos veamos más delgadas. Recuerda que el look monocromático no significa que tienes que usar exactamente el mismo color de los pies a la cabeza. No, no, no. Puedes usar colores similares de la misma gama. Por ejemplo, si te vas a poner una falda rosada, puedes usar un top rosado, pero en otro tono. Se va a ver espectacular, súper divertido y también va a ayudar a la ilusión visual de que te ves más delgada. Bueno, chicas, ahí tienen cinco tendencias para verse más delgada. Ahora bien, no se me recuesten de eso. Si tienen que ir al gimnasio, por supuesto que encuentren el camino. Recuerden que lo más importante siempre es el ajuste de la pieza, pero no como la seguridad y la actitud. Será hasta la próxima. Yo soy Glensy Feliz. Recuerden que pueden seguirme en Instagram, en Twitter, en Facebook, en arroba Glensy Feliz de estar contenta. Y también en Glensy.com. Chao, chao.